Cielos, infiernos, todo me da igual si no sé Si no sé para qué vivo, si en el mar se muere el río De la tierra prometida, solo me quedan heridas El abogado defensor puede empezar con su obligato final, por favor ¿Dóctor Morales? Sí Señor juez, parece culpable, ¿no? ¿No es verdad? Una verdadera cara de sinvergüenza La forma en que se ríe Esa mirada huidiza, digamos El testimonio incriminante, más de cinco testigos que lo han visto Ni siquiera ahora, que tendría que estar poniendo su mejor cara de inocente Para conmover al que va a decidir sobre su suerte Puede sobreponerse a ese feroz aspecto de culpabilidad En fin, las cosas no están del todo bien para mi cliente, ¿no es verdad? Lo reconozco Él presenta el peor aspecto posible entre los ojos de la justicia La justicia es ciega, abogado Sí, sí, por eso tropieza tanto, señor juez Si mi cliente robó Si mi cliente estafó Y si mi cliente es tan inteligente como pretende hacernos creer el señor fiscal ¿Por qué es que se presenta a un juicio de esta gravedad Con tan poca coartada y tanto aspecto de culpable? ¿Y sabe por qué? Yo le voy a decir por qué Porque es inocente Ya desde hace muchos años en este país Los inocentes son culpables ¿Culpables de qué? De inocencia En un mundo corrupto como el que vivimos hoy Los inocentes son culpables y los culpables son inocentes Es un trabalengua, señor juez Pero bastante claro Hay que continuar, por favor Entonces yo le pido una sola cosa, señor juez Justicia Declare culpable al acusado Y estará condenando a todos los inocentes Declaro el inocente Y usted estará siendo culpable De que las cosas empiecen a cambiar en este país Además hay mucho periodismo Una comisión de derechos humanos Declaro al acusado Inocente de todos los cargos que se le imputan No, señor No, no, señor Defender a los inocentes Y justamente por eso Nunca pensé que iba a tomar mi casa Y bueno Pero sería un carajo, ¿no? Usted me dijo que era inocente, ¿no? Sí, usted me creyó No, 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 no Gracias por ver el video.